Vamos a bailar, empezamos a bailar, intento que le haya música, música, te la hacemos ya, para la música, se le hacemos ya, avanzamos. Vamos a continuar con esa opción que dice algo de la música de la dechinera, para que se ponga, vamos a bailar, continuamos. Para toda la gente, la gente, la bailadora, arriba, Santa Cruz, Satacha y Amina, retira y abre, entonces, vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.